Estamos de vuelta con ustedes aquí en Fibra Óptica y antes de continuar quiero leer por aquí un comentario que nos llegó hace rato, nos dice saludos muy bien programa, solo una pregunta que me he formulado desde siempre, ¿existe o existió una aplicación para poder ver las conversaciones de otra persona desde otro móvil en Whatsapp? Mi respuesta es que hasta donde yo me he enterado no existe, si alguno de ustedes, amigos radioescuchas, en algún momento se han enterado si existe alguna aplicación así, pues manden un mensaje, comenten y pues vamos a resolver esta incógnita. Les recordamos nuestro Whatsapp 33 18 80 76 41. Vamos a platicar con Fanny Alejandra Ochoa Velasco, nos va a hablar de Mabú, ¿cómo estás? Hola, muy bien Jorge, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Oye, me gustaría que antes de hablar de Mabú específicamente, conociéramos un poco más de lo que es Fondeadora, porque quizás conocemos Kickstarter, Indiegogo, otros proyectos fuera de México, pero aquí en nuestro país, Fondeadora es uno de los más importantes. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, Fondeadora, yo te doy la oportunidad de que también tú puedes subir tu proyecto si es que necesitas dinero. Por ejemplo, en mi caso, pues yo subí de lo que trata mi proyecto y tú pones como la cantidad que necesitas para empezarlo como a producir. Después de eso, tú pones como la cantidad o el tiempo que tú crees poder tener ese dinero. Por ejemplo, yo lo puse en 40 días, pero puede ser un mes, dos meses, la cantidad que sea. Por ejemplo, un millón de pesos, yo creo que lo voy a obtener en cuatro meses. O sea, tú pones un plazo en el que crees que la gente te va a estar aportando para llegar a esa meta. Exactamente. Y después de eso, ya básicamente tu trabajo va a ser que lo difundas, que empiezas a mover tu trabajo para que las personas empiecen también como a donarte dinero. Y yo digo que tú no pierdes absolutamente nada, porque si tú no llegas a la meta, Fondeadora ya se encarga de regresarle ese dinero a las personas. Si en ese tiempo, por ejemplo, no lo obtuviste, le regresa otra vez a las personas el dinero. Pero entonces yo digo que no pierdes nada. Al contrario, ¿no? Ganas, apoyas. Ganas muchísimo, exactamente. Porque además, si eres de los que están apoyando, también tienes algunos, digo, y se logra llegar a la meta, se saca el producto, se genera ese bien que se está fondeando. También tienes algunos beneficios, ¿no? Por ser parte también de la gente que fondeó. Pues de una vez ya te das a conocer, entonces también yo digo que más que desventaja, sí es una ventaja. Y este tipo de proyectos se llaman crowdfunding. Entonces, si lo quieren también buscar así, muy en general, pueden encontrar muchas plataformas. Fondeadora es la única que yo sé que es mexicana. Entonces, ya todo lo demás, esos proyectos vienen de Estados Unidos, que ya viene siendo como muchísimos más plataformas. Y aquí en México, la oficial que yo sepa es Fondeadora y es la que estamos utilizando ahorita. Ahora, el proyecto que ustedes tienen, que ya subieron a la plataforma, Fondeadora.mx, ¿cómo se llama? Mi proyecto se llama Mabu y básicamente se trata de que es una plataforma en línea donde nos encargamos de difundir artistas. ¿De qué manera? Ellos nos dan como su trabajo. Son especialmente artistas que les gusta la ilustración. Ellos nos dan su ilustración, su trabajo y nosotros lo plasmamos en diferentes productos. En este momento tenemos nada más playeras, pero en un futuro quisiéramos aplicarlas en cases o en prints, que son como los cuadritos así que tú cuelgas en tu casita y así. Y después, ya que nos mandan como todos esos trabajos, también aparte los queremos difundir en eventos masivos como conciertos o bazares o eventos artísticos. Oye, Fanny, ¿cómo surgió la idea? O sea, ¿a ti se te ocurrió nada más así? Yo digo que aquí en México sí tenemos como mucha problemática de que no nos sabemos mover, especialmente los artistas como que no se saben vender. ¿Tú diseñas? Yo soy diseñadora digital en la Universidad de Artes Digitales. Perfecto. Y ahí justamente se te ocurrió, ¿no? Porque precisamente ahí en mi misma universidad hay animadores, animadores de que estudian animación, no animadores de que animan una fiesta. Claro. Y este... Hay mucho talento. Mucho, muchísimo. Y yo no digo nada más en mi escuela, yo digo que en todo México hay muchísimo talento y que hay talento muy escondido y no sabe explotarse. Y yo digo que es por lo mismo, porque piensan de, no, pues si yo muestro mis cosas, pues México no me va a apoyar o cosas así. Y no, todo lo contrario, debemos de formar como esa alianza, yo creo que todos, y formar una cultura como sociedad también de que necesitamos también como de los artistas para también sobresalir también como país. Entonces, esa problemática fue la que a mí me llamó la atención y más porque debemos ahorita como de aprovechar todas las redes sociales, todo el internet. Todo eso ahorita yo creo que es oro como para que no tengan esa voluntad todavía de darse a conocer. Entonces, nosotros como que impulsamos a esos artistas para que se difundan en todos lados. Exactamente, entonces tú estás convocando por una parte a ilustradores, diseñadores digitales, a animadores, a todos los que sean artistas que puedan plasmar una de sus obras, una de sus creaciones en una playera o en algún otro objeto. Exacto. Que luego van a estar comercializando a que, bueno, en primer lugar se pongan en contacto y que también estén apoyando, ¿no? De alguna manera que estén fondeando este proyecto. Claro, porque necesitamos, pues siempre para todo, yo siento que se necesita dinero para impulsar algún proyecto. Entonces, pues yo soy un estudiambre todavía, entonces necesito ese dinero. Y este, en realidad a mí no se me hace mucho, estoy pidiendo 25 mil pesos para 40 días. Entonces, las personas que deseen apoyar, pues en la plataforma es www.fondeadura.mx o tenemos nuestras redes sociales, nos pueden buscar como Mabu MX en Twitter y en Facebook y ahí nos van a encontrar también. Oye, ¿y cómo se puede estar aportando? ¿Hay algunas cantidades? ¿A partir de cuánto? ¿Y qué es lo que pueden obtener también? Eso es también un beneficio que te da Fondeadora porque impulsas también a que, como quien dice, tú lanzas como un pequeño en suelo, ¿no? También para que te ayuden, o sea, no te vas a ir con las manos vacías si tú me ayudas. Por ejemplo, yo, si a mí me dan desde 100 pesos, yo empiezo a regalar como stickers a las personas que quieren, ¿no? Si me das de 300 pesos, pues ya te regalo los stickers y te regalo un wallpaper o shalala, lo que sea, ¿no? Y ya 500 pesos ya te regalo tu wallpaper, tu sticker y una camisa, por así decirlo. No me acuerdo muy bien de las recompensas, pero también estamos regalando sesiones fotográficas. Ay, muchas gracias, no me acordaba. Y este, sesiones fotográficas también y este, playeras y tazas también con las ilustraciones de nuestros artistas. Están muy padres por si quieren también checar toda nuestra información y toda nuestra social media para que lo chequen. Y pues es un agradecimiento también que le damos a la gente para ayudar. Exactamente, pueden entonces a partir de, desde 100 hasta 5 mil, 5 mil o más, digo, no, no hay una. Sí, no hay límite. No hay límite realmente. Igualmente también ellos, si quieren dar hasta un peso, también es bien recibidísimo, ¿eh? No importa, pero como ellos gusten. Exactamente, y esa es la idea. Entonces, el apoyar el diseño, el tener esta manera de estar difundiendo el trabajo de los artistas y todo esto se va a estar comercializando en caso de que se concrete, que se llegue a esta meta, en una tienda digital, ¿cierto? La tienda digital incluso ya la tenemos. Ah, ya la tienen. Y este, ya estamos vendiendo, pero solamente un producto que es el que nosotros ahorita como que podemos sostener. El producto que ahorita tenemos es de una muchacha que se llama Susi Ríos y es, de hecho, ahorita te lo muestro, es un pug que está comiendo un helado y se vende así como pan caliente, ¿no? Les gusta mucho a las personas y precisamente queremos ese dinero para poder mantener otros diseños ahí. Nosotros, y les sirve muchísimo, de hecho, a las personas que tal vez quieran comercializar o quieran vender cosas. Yo, para no hacer una tienda en línea desde el inicio, desde cero, yo utilizo Kichink. Sí, muy bueno. Y Kichink ya te da por default, como toda tu base así para que tú empieces a comercializar y tú nada más subes tus productos y ellos se encargan como de la paquetería y de los pagos. Tú no tienes que preocuparte de nada y nada más FedEx llega así como con tu código, no me acuerdo cómo se llama, para ponerlo. Una guía, sí. Ajá, una guía. Y ya se lo das y todo con el producto y ellos se encargan de llevarlo al cliente. Entonces, eso es una manera muy fácil de vender. Por si a alguien le interesa también bajar Kichink o enterarse de Kichink, yo lo utilizo y ahí es ahorita donde vendemos también las cosas. Sí, y se ha fomentado precisamente gracias a este tipo de aplicaciones o estos servicios, el comercio electrónico, ¿no? Claro. Hay mucha gente que pues simplemente no se quiere meter a hacer todo a una página en Magento o en alguna otra plataforma. No, y es carísimo aparte, hacer una plataforma en línea es carísimo. Entonces, están estas opciones, como lo está mencionando Fanny, por si en algún momento alguien más quiere aprovechar esta oportunidad, pues también, ¿no? Que la aproveche. Oye, pues les deseamos suerte con este proyecto y ojalá que se llegue a la meta. ¿Cuándo se cierra la convocatoria? Pues la pusimos para 40 días, entonces creo que ahorita son como 39. No soy muy buena en matemáticas y no quiero que me dejesen ridícula en vivo, pero más o menos en un mes, 10 días. Para que se apuren hoy y estén donando. No se esperen tampoco al final, porque también puede que nos arriesguemos mucho también. Entonces, lo que ustedes gusten dar, o sea, no es necesario también como que nos den todo el dinero. Y pues más que nada quería decir que aparte de que estamos como distribuyendo o difundiendo a los artistas, también les pagamos por hacer lo que les gusta. Entonces, todo eso que estamos vendiendo también va económicamente, pues se le paga al artista. Claro, les retribuye y bueno, pues está haciendo también crecer una comunidad de artistas mexicanos. Se le da difusión a todos sus trabajos, sus diseños. Así que bueno, ojalá que haya también, no solamente particulares, sino alguna empresa que quiera apoyar, que quiera fomentar también el trabajo de estos artistas y que apoye para llegar a esta meta. Sí. ¿Algo más, Fanny? Pues nada más que nos apoyen. Sería una muy buena necesidad para todos. Cubriéramos una necesidad todos. Yo creo que esto nos conviene a todos como sociedad. Entonces, ¿a quién no le gustaría ver a México como un ícono cultural? Si de por sí ya se ve así, entonces necesitaríamos como reforzarlo un poco más y qué mejor que con este tipo de proyectos locales. Ahí está. Entonces, es Mabu. Mabu con B grande y así nos pueden buscar en redes sociales. En Facebook estamos como Mabu MX y en Twitter e Instagram estamos como Mabu-MX. Oye, Fanny, ¿y en algún momento los integrantes de la comunidad se pueden interactuar incluso? O sea, como compartir algunas ideas o algo así. ¿Lo tienen pensado? Claro que sí. O sea, ¿te refieres a que ellos nos den también el trabajo o algo así? Sí, sí, no, que se puede contactar, por ejemplo, un animador en 3D con un ilustrador. ¿Sí? Sí, para eso es también para buscarles como también este trabajo a ellos para… Precisamente es como un medio de difusión nosotros. Networking. Exactamente. Es más que nada, más que tienda en línea, más que todo eso que te acabo de comentar, es más que nada ser una comunidad entre nosotros. Porque si entre nosotros nos apoyamos, yo creo que también hacemos como una fuerza más grande y está mucho mejor. Bueno, pues gracias, Fanny, por venir aquí al programa y platicarnos acerca de Mabu. Ojalá que mucha gente se pueda subir a Fondeadora, pueda entrar y pueda donar, ¿no? Sí. Para llegar a la meta. Pues muchas gracias por la invitación y si tienen alguna duda o algo, nos pueden contactar y con mucho gusto les podemos responder. Ahí están en redes sociales también. Recuérdanos las redes. Facebook es Mabu-MX y estamos en Twitter e Instagram como Mabu-MX y tenemos también este website que es www.mabu.com.mx. Bien, nos vamos a la pausa y antes comento esto que nos envió Carlos Aguilar. Nos dice, no existe la aplicación que deje ver las conversaciones desde que WhatsApp metió la encriptación. Lo que puede hacerse es que lo que quiere para cuidar lo que hacen sus hijos es instalar un keylogger en el celular. En el celular, obviamente, de su hijo. Este le permite ver lo que escribe. Así que es lo que nos dice Carlos Aguilar. Gracias por la aportación. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Fibra Óptica. Ya estamos de regreso aquí en Fibra Óptica, recordándoles también la manera de estar en contacto con este programa. 33-18-80-76-41 mediante WhatsApp. ¿Sabía usted que con la forma tradicional de leer, nuestro cerebro solo comprende y retiene un 20%? Hoy estaremos hablando de la neurolectura. Este método científico que ayuda al cerebro a mejorar los procesos de aprendizaje y estudio. Y para esto nos acompaña nuestro buen amigo, licenciado Antonio Hernández, especialista de avance, lectura avanzada. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, Jorge. Contento de estar nuevamente en el programa. Oye, Antonio, ¿por qué a nuestro cerebro se le dificulta concentrarse, comprender y sobre todo retener la información? Sí, mira, ahorita que estamos terminando precisamente el año escolar, muchas mamás precisamente nos dicen, no, mira, a mi hijo se le olvida lo que estudia, tarda horas estudiando para un examen, la lectura le da sueño, tiene que releer lo que lee y en fin, o se tarda mucho tiempo para poder procesar la información. Bueno, recordemos un poquito lo que hemos estudiado en el colegio, ¿cierto? Cuando nos hablaban del cerebro, los dos hemisferios. Y lamentablemente en la educación tradicional se estimula más el hemisferio lógico que el hemisferio creativo. Pero hoy ya se descubrió, gracias a la neurociencia, que el cerebro aprende más fácil utilizando el hemisferio creativo. Entonces, ¿qué necesitamos? Potencializar más esa parte de nuestro cerebro donde está la creatividad, la imaginación, la parte ilógica de las cosas. Igualmente sucede con los profesionistas. Hoy estamos, Jorge, bombardeados de información. Sí, estamos casi todo el día conectados. O estamos en una página web, o estamos revisando un correo electrónico, o estamos revisando los mensajes de texto, estamos en un WhatsApp, estamos en Wikipedia, estamos en una red social, y todo eso es lectura. Entonces, hoy es muy frecuente encontrar a un profesionista que nos dice, mira, cada día el trabajo se me hace más estresante. Cada día tengo menos tiempo para hacer lo que más me gusta. Hoy, niños, jóvenes y adultos necesitamos una herramienta que nos permita revisar la cantidad de información que tenemos, pero en menos tiempo, con menos esfuerzo y con mejores resultados. Claro, y ¿cómo es que la neurolectura le ayuda a nuestro cerebro? ¿De qué manera? Bueno, la neurolectura tiene sus bases en la neurociencia. Es un entrenamiento que en solo tres meses logra ejercitar la capacidad cerebral de niños, jóvenes y adultos, porque el programa se puede desarrollar desde los 8 hasta los 80 años, no hay límite de edad, aumentando, lo más importante, los niveles de aprendizaje al máximo. La neurolectura desarrolla, por ejemplo, en tu hijo, la habilidad para sacar calificaciones, las mejores calificaciones, inclusive en esas materias difíciles. Aprender más fácil un idioma, como puede ser inglés, francés, italiano, cualquier idioma, incluso mejorar la matemática o mejorar alguna materia química, física, que hoy le pueda ser dificultoso. Imagínate a tu hijo concentrado y atento en todas sus actividades, disfrutando, ¿cierto?, de aprender un nuevo deporte o aprender un instrumento musical. Y ojo, a ti mamá también te ayuda porque ya no estarás preocupada o estresada por los exámenes, por los estudios que, imagínate, acabamos de terminar un año escolar y también las mamás se tienen que tomar vacaciones. Claro. Pero ahorita vuelven el nuevo año en mes y medio y otra vez las mamás van a regresar a estudiar. Entonces necesitan un método que definitivamente le ayuda a los chicos, pero también les ayuda a las mamás. ¿Y qué promoción nos trae sobre todo para los niños en este verano? Bueno, te cuento que tenemos una súper promoción, así para que tomen nota en este momento, una clase gratis de neurolectura, 40% de descuento en todo nuestro programa y a los primeros 20 inscritos el día de hoy, curso de verano gratis, así como lo escuchó, curso de verano gratis. Marca en este momento el teléfono de oficina 36 16 15 30. Repito el teléfono, 36 16 15 30 o envía en este momento un mensaje o un WhatsApp al celular 33 15 34 22 31. Repito el celular 33 15 34 22 31, WhatsApp o mensaje. Oye Antonio, ¿cuál es la capacidad normal de nuestro cerebro para estudiar, aprender o leer? Bueno, te cuento, más de 100 mil millones de neuronas está en este músculo de aproximadamente kilo y medio y cada neurona puede conectarse con otras 10 mil neuronas. Entonces, el potencial, imagínate el potencial que realmente tiene el cerebro. Es absurdo creer que nos falta capacidad para concentrarnos, para comprender o para retener lo que leemos. Nuestro disco duro, que es la memoria, Jorge, si tú quisieras saturar tu memoria tendrías que por lo menos invertir 1500 años metiendo la información a tu cerebro 24 horas al día. Entonces, no es fácil aceptar, hombre, que se te olviden las cosas, que te pongas nervioso para un examen, que se te olviden las llaves y no sepas dónde las dejaste. O sea, no es falta de capacidad, es falta de entrenamiento. Nuestro cerebro es una máquina que puede procesar información a gran velocidad, comprenderla y retenerla. Entonces, ¿qué necesita el cerebro? Estar lo suficientemente entrenado. Eso es lo que realiza la neurolectura, un programa de entrenamiento que como te decía dura aproximadamente 3 meses, pero en esos 3 meses vas a tener comprensión, concentración y retención al 100%. Vas a poder leer toda la información que requieras en menos tiempo, con menos esfuerzo, pero con mejores resultados. Antonio, recuérdanos la promoción que tienen para este verano. Así es, para niños, jóvenes y adultos, una clase de neurolectura totalmente gratis para que conozcan cómo funciona el programa, cómo es el entrenamiento. 40% de descuento en todo nuestro programa para los que quieran tomarlo. Y a los primeros 20 inscritos van a tener curso de verano gratis, que empieza el 18 de agosto y termina el 20 de julio. Son 5 semanas de curso de verano gratis para todos los interesados. ¿Qué tienes que hacer en este momento? Puedes marcar el teléfono de nuestra oficina. 36-16-1530 es el teléfono, repito, 36-16-1530. O envía en este momento un WhatsApp o un mensaje al celular 33-15-34-22-31. 33-15-34-22-31. Clase gratis de neurolectura, 40% descuento en todo el programa. Y a los primeros 20 inscritos, curso de verano gratis. Muchísimas gracias Antonio Hernández, especialista de avance en lectura avanzada. Les recordamos los teléfonos 36-16-1530 y 33-15-34-22-31. Regresamos. Gracias Jorge. Estamos de vuelta con ustedes aquí en Fibra Óptica. Y es momento de platicar con Juan Pablo Altamirano. ¿Cómo estás Juan Pablo? Muy bien Jorge, ¿y tú? ¿Cómo les acabó de ir? Muy bien, muchas gracias. Las conferencias muy interesantes y un gusto ver ahí también a la gente reunida. Sobre todo que se dieron el tiempo para participar con el festejo. Exactamente, vengan esos cinco. Al final igual se ha que festejarlo con los cuates, en este caso con los horarios escuchas. Sí, y todavía nos siguen llegando por aquí algunas felicitaciones. Les agradecemos a todos sus comentarios, sus buenos deseos, porque desean muchos años de Zona 3. Así que, gracias. Pues aquí seguimos. Oye Jorge, mando. Oye, quedó pendiente precisamente el tema de marketing 3.0. De hecho empezábamos a hablar del viernes justamente de los festejos, pero pues solamente hay que retomar algunas cosas, pero si me permites tantito. Obviamente, haciendo alusión a lo que está justamente ahorita en redes. Oye, tú te consideras generación, ya no sé si es Pokémon o Pokémon, pero bueno, de estos vírgenes a los 40, ¿no? Tijimón y Goku y por mencionar solamente algunos. No tanto, ¿eh? No, yo también platicaba hace rato a la hora de la comida con un compañero de trabajo y le decía, este, no, yo bendito Dios, a mí me tocaron los Amos del Universo, los Thundercats, este, sí, los, ¿cómo se llama? Los Caballeros del Zodíaco, pero ya cuando vinieron estos capítulos de esa serie que se llamaba Los Supercampeones, en las que pasaban tres semanas para que la pelota llegara de una portería a la otra, así dije, ay, nos vemos, yo ya, este, yo aquí ya no juego, ¿no? Oye, no, lo pregunto porque, pues, se desató el tren, la verdad es que va a velocidad, velocidad es impresionante, para todos aquellos que quieran jugar el famoso lanzamiento de Pokémon GO en México o en América Latina, de acuerdo con la revista Business Insider, todavía se van a tener que esperar un poquito, porque no está habilitada la plataforma justamente para este país, eso no quiere decir que no puedas descargar ya la aplicación, nada más que sí, hacen por ahí una recomendación, que tengan mucho cuidado, porque al parecer, pues para no variar, algunos vivales, este, se colgaron ahí en la plataforma Android, ya ven, por eso yo prefiero este iPhone Rules, aunque aquí a nuestro amigo de las noticias, este, no le guste al buen Gabriel, pero, este, pues tengan cuidado, si descargan una, si descargan esta aplicación, corren el riesgo de, pues, llenarse de malware en su teléfono, para que tengan por ahí, este, especial atención. Según Reuters, esta nota, ojo, es al viernes, o sea, el corte es al viernes de la semana pasada, las acciones de Nintendo habían subido solamente por esta aplicación 10%, en términos de redes sociales, se habla, no he podido yo validar este dato todavía, ojo, por eso digo, se habla en redes sociales, de que el número de cuentas activas de esta aplicación de Pokémon GO, ya supera a Tinder a nivel global. Así es, y en pocos días. Exacto, entonces, pues creo que la cosa, este, se viene dura, no, por ahí empezaron a circular algunos supuestos videos y algunos testimonios donde había gente en los Estados Unidos, o en Australia, en Nueva Zelanda, que es solamente donde se ve, donde estaba ya funcionando esta plataforma, de supuestas personas que, por tratar de capturar a uno de estos, este, demoniositos, habían, habrían perdido la vida, no hay tal, la verdad es que, este, Nintendo dice que no es cierto, al final de cuentas, bueno, pues todo esto va en función de alimentar más el morbo, y obviamente parte del merchandising, que tiene que ver con, pues lanzar una aplicación exitosa, como es este de Pokémon, para todos los que, pues les tocó vivir esta, justamente esta generación, y bueno, relacionado a este tema, es que entonces, si podemos, si quieres, Jorge, si me lo permites, este marro escucha, retomamos este concepto de marketing 3.0, que no es nuevo, eso hay que decirlo, no, no es nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, simplemente son algunos upgrades que se le van dando a las definiciones, por el rumbo que van tomando, justamente, las actividades relacionadas a esto. Y entonces, bueno, decíamos que, la semana pasada, el marketing 3.0, hay quienes dicen que hoy, este marketing, se basa más en los valores de la sociedad, y entonces, busca reforzar la imagen integral de la persona, así como la de crear un mundo mejor, y más equilibrado para todos. Busca, evidentemente, mejorar también, dentro de estas actitudes, o actividades, mejorar el medio ambiente, y retoma tendencias, de lo que alguna vez se conoció como, Green Marketing, para reforzar, obviamente, los productos y las campañas. La parte interesante de esto es que, toma una parte muy poderosa de lo que es el marketing 2.0, en el momento en que existe ya una interactividad con el usuario, o bueno, dicho de otra forma, con tu cliente, para que entonces, a través de los blogs, obviamente, de los sitios de internet, de las cuentas en Facebook, de LinkedIn, Twitter, YouTube, la que ustedes mencionen, pues solamente, tú puedes publicar contenido que sea de calidad para el cliente potencial al que te quieres dedicar, y no solamente sea llamar la atención y decirle al cliente, hey, ¿por qué nos regalas un clic y nos sigues? Ya no funciona así, digo, ya lo hemos hablado hasta el cansancio justamente en este programa, pero bueno, dentro de esto me puse un poquito más a investigar la parte teórica, porque la parte práctica, pues muchos de nuestros radioescuchas seguramente se dedican a la parte del marketing, y obviamente están empapados en la materia. Pero bueno, ¿cómo no recurrir entonces al gurú, al señor Philip Kotler, en la que él tiene mandamientos para prácticamente cualquier versión 2.0, beta, non grata y pirateada, claro. Es el padre del marketing. Y bueno, él propone 10 mandamientos justamente para el marketing 3.0, en el que parte de que las nuevas tecnologías y el desarrollo del internet, obviamente incluidas las redes sociales, han permitido que los clientes ahora se expresen libremente sobre las empresas y las experiencias de consumo. ¿De nada les va a servir tener la publicidad más bonita? Si los valores de la compañía no son creíbles y no forman parte del ADN de estas. Lo voy a explicar con un ejemplo bien sencillo. Hoy día, gracias a este fenómeno del marketing 3.0, las dos televisoras más importantes, bueno, sí, las dos televisoras más importantes de este país, el barco empieza a hacer agua, porque hoy hay muchísimas plataformas de video on demand, para que tú puedas ver los contenidos que tú quieras, a la hora que tú quieras, incluso puedes grabarlos y no necesito estar viendo, pues ahora sí que contenidos que pues contradicen mi manera de pensar o simplemente mi escala de valores. Lo mismo le está empezando a suceder ya a las telefónicas, ya no es solamente el servicio de, vaya, hablar por teléfono como nos tocó en la década de los ochentas. Ahora, pues yo me atrevería a preguntarle, estimado ahora escucha, ¿cuántos de ustedes, si no es por una razón fiscal, cuántos de ustedes aún tienen una línea de teléfono fija? ¿No? Que eso sería un dato bastante interesante. Y repito, que no fuese por una cuestión fiscal. ¿No? Este, hoy día con el streaming, probablemente no necesito un teléfono fijo. Y en Estados Unidos es ya una realidad que son muy pocos teléfonos de líneas fijas. Entonces, fíjate, en Estados Unidos se habla de que es poco, casi le pegan al 30% de líneas fijas en comparación con el número, este, bueno, en 300 millones de habitantes que tienen los Estados Unidos, ¿no? Eso, si lo comparamos contra las líneas celulares. Exacto. Caray, este, estamos hablando casi de, pues, 4 a 1, ¿no? Entonces, y esto va todavía a ir, todavía va a ir creciendo. Pero bueno, vayamos a los 10 mandamientos. Primer mandamiento del señor Philip Kotler en términos del marketing 3.0. Ama a tus consumidores y respeta a tus competidores. Híjole, caray, Jorge, es increíble cuántas empresas en esta ciudad de Guadalajara, ya no es ni siquiera hablarlo del país, en esta ciudad de Guadalajara siguen sin respetar a sus consumidores. Y si tú preguntas o pides referencias sobre la competencia, siguen cometiendo el error en imagen pública de ponerte a hablar, de ponerse a hablar mal de la competencia, cuando lo único que evidencian es, pues, hablar mal de la misma marca a la que ellos representan, ¿no? Hoy la gente ya no tolera este tipo de bullying, este, es preferible que tú hagas hincapié en cuáles son las ventajas y por qué eres mejor en el mercado con base en la propuesta de valor que tú tienes que ofrecerles a tus clientes en vez de ponerte a despotricar, este, contra Chana y contra Juana, diría en paz descanse a mi abuela. Segundo mandamiento, hay que ser sensibles al cambio y prepararse para la transformación. Ya ahorita, digo, quien no haya entendido que esto es la era digital, se las va a empezar a ver muy, pero muy duras en términos, este, de comercialización. Digo, con todo respeto, ya ahorita quien de pronto diga, oigan, recomiéndenme dónde, quién me puede hacer una página web, híjole, ya hay, digo, ustedes mismos la pueden hacer, caray, en internet. Yo la acabo de probar con una de las plataformas, este, que están en línea y la verdad es que te tardas tres, cuatro días, ¿no?, para poder realizarlas y, pues, es muy, muy económico, caray. Oye, y en este tema también me hace pensar en las televisoras, ¿es sensible al cambio? Creo que aquí las televisoras no fueron tan sensibles a estos cambios, llegó otra competencia, como pueden ser los, el video bajo demanda, Netflix o incluso YouTube, y no estaban haciendo lo necesario como para adaptarse, ¿no? Siguen sin hacer lo necesario, Jorge, de verdad. Bueno, ya sacaron unos servicios, pero tarde. Pero cuando tú reaccionas tarde y trata, ahora sí, como dice el argot, cuando tú te subes a la red solamente para convivir, el efecto va a ser brutal, ¿no? Digo, ya lo vimos, este, con esta plataforma que presentó Televisa de la llamada Blim, yo sigo esperando que alguno de los escuchas me diga, oye, yo sí tengo la cuenta, este, y la verdad sí funciona o tiene estas bondades, yo no he recibido todavía ninguna, este, persona o ningún comentario sobre un cuentaviente de estas plataformas. Sí he recibido algunos comentarios negativos en términos de Netflix, porque parece ser que se están tardando un poco en actualizar el catálogo, de eso ya lo veíamos venir. Obviamente no les conviene a los canales como Fox en los Estados Unidos, porque pues ellos les pagan una lana a las cableras para poderse hacer de las series, como para que una plataforma como Netflix, pues las pueda repetir apenas terminan de transmitirse, ¿no? Digo, también hay un mercado de coleccionistas en términos de DVD o Blu-ray, que pues todavía nos gusta comprar eso, entonces yo creo que hay algunas cosas que todavía van a tardar. Pero sí, las televisores en este país se tardaron en reaccionar, y hay que decirlo, creo que reaccionaron muy mal. Así es. ¿No? Número tres, hay que proteger tu marca y ser muy claro acerca de quién eres. No te parezcas a nadie. Ese lugar ya está tomado. En el momento en que ustedes se puedan identificar en el mercado como una marca única, automáticamente tendrán su propio nicho de mercado. Pero cuando empiezas a tratar de copiar ciertas cosas, y como dije hace un momento, a subirte a las redes solamente por el afán de convivir, híjole, de verdad, como decía el señor David Ogilvy, el consumidor no es ningún idiota, y tarde o temprano te lo va a cobrar. Cuatro, los consumidores son muy diversos, diríjense primero a aquellos que se puedan beneficiar más de la marca. Pero de eso hablamos la siguiente semana. Sí, se nos agotó el tiempo, y bueno, pues Juan Pablo, te agradecemos como siempre que hayas venido aquí a cabina para hablar de este tema, y recuérdame también la manera de estar en contacto contigo. Nos podemos leer en www.imaginexitosa.com o en arroba altamiranoimagen en Twitter. Yo personalmente trataré de responder a todos y cada uno de sus cuestionamientos. Muchísimas gracias. Con esto llegamos al final del programa. Les invitamos a seguir aquí en el 91.5 FM con la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Y mañana en punto de las 5 de la tarde estamos de nueva cuenta con ustedes. Pásenla bien. Adiós. Adiós.